En la gran mayoría de negocios, para generar ventas necesitamos un inventario de productos y dependiendo de la industria, éste debería renovarse con mayor o menor velocidad. Para ello es clave calcular el índice de rotación de inventario. Su resultado refleja el flujo de salida de los artículos disponibles, o dicho de otra forma, la frecuencia con la que una empresa vende su producto. Se debe buscar un balance porque tan importante es tener suficiente inventario y no perder ventas, como no sobreabastecerse y tener que afrontar altos costos de mantenimiento, almacenaje y manejo. El control de inventario involucra una buena parte del capital de trabajo de una empresa y por lo tanto su buen manejo es uno de los aspectos más importantes para lograr un funcionamiento óptimo con el negocio. Si quieres saber más sobre su cálculo y la forma de interpretar sus resultados, quédate aquí. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los principales beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño KPIs Episodio número 14 El índice de rotación de inventarios El índice de rotación de inventario mide cuántas veces se vende o se usa el inventario en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Conocer este dato es relevante para calcular cuánto tiempo nos toma vender el stock, en qué momento se agotará y cuándo será necesaria su reposición. La cifra resultante de este cálculo indica el número de veces que el negocio tuvo que reponer su inventario de forma completa durante el periodo de un año. La fórmula para calcular el índice de rotación de inventario es simple y es la siguiente. El índice es igual al costo de los productos vendidos dividido entre el inventario promedio del periodo que hemos determinado. Analicemos estos dos factores. El costo de los productos vendidos son los costos directos necesarios para la producción o para la compra de los productos que ya se vendieron a los clientes. Para un minorista, este costo será el precio de compra de los productos que haya adquirido a un mayorista o a un fabricante. Por ejemplo, si eres un minorista de ropa de niño, el costo de los productos vendidos será el precio de compra de cada artículo a tus proveedores. Si no eres un minorista, sino que eres un productor que vende sus productos, entonces debes tener en cuenta que este costo incluye lo que costó comprar las materias primas y lo que se gastó en la producción de dichos artículos. En este cálculo no debes incluir aspectos como el alquiler de locales, las herramientas que utilices y los equipos de los que dispongas, solo los costos directos para la producción de esos artículos. Al contrario del factor anterior, el inventario promedio es el costo de adquisición o producción de los artículos que todavía no se han vendido. Sin embargo, este dato fluctúa mucho debido al constante ingreso y salida de artículos. Por eso se debe calcular el inventario promedio durante el periodo. Esta cifra se calcula siguiendo la siguiente fórmula. El inventario promedio es igual al valor del inventario. Al principio del periodo que estás utilizando más el inventario al final del periodo que utilizas y esta suma dividida entre dos. Si esta cifra del inventario promedio es superior a la del costo de los productos vendidos, significa que se está invirtiendo mucho en inventario y demasiado dinero en costos de mantenimiento o de almacenamiento y que los artículos no están saliendo del almacén y se están quedando en las estanterías. Un factor fundamental para el cálculo del índice de rotación es el del periodo de tiempo que se está midiendo. Es importantísimo que el periodo que se utilice para el costo de los productos vendidos y para el inventario promedio sea exactamente el mismo. Si esto falla, el resultado no será correcto. Para ejemplificar el cálculo, vayamos a una hoja de Excel que preparé para este efecto. En esta hoja de Excel yo ya tengo las fórmulas calculadas en las diferentes celdas, pero te las iré explicando despacio. Aquí tenemos primero la fórmula del inventario promedio que nos servirá después para calcular la rotación de inventario. Recuerda que el inventario promedio era igual al inventario inicial más el inventario final para el periodo que estamos utilizando y esto dividido entre dos. Y la rotación de inventario es el costo de los bienes vendidos dividido entre el inventario promedio que calculamos acá arriba. Supongamos que tenemos una tienda en la cual tenemos ventas anuales de 1.200.000 dólares. Yo aquí ya tengo estimada una utilidad del 40%, una utilidad bruta. Tú puedes utilizar la que quieras. Te dejaré esta hoja de Excel en el enlace del video. Y entonces calculando unas ventas de 1.200.000 al año con una utilidad del 40%, tendríamos un costo de ventas de 720.000 dólares. Estos 720.000 dólares son el costo de los artículos que tenías en inventario y que ya salieron de este porque fueron vendidos a los clientes. Luego tenemos que tener también los datos del inventario inicial y del inventario final a lo largo del periodo. Vamos a suponer que tuvimos un inventario inicial de 200.000 dólares y un inventario final de 280.000 dólares. Esto al final nos da un inventario promedio de 240.000 dólares. Si te das cuenta, estoy sumando el inventario inicial más el inventario final y dividiéndolo entre 2 para obtener el inventario promedio. Y luego acá tengo el cálculo de la rotación que sería dividir el costo de los bienes vendidos entre el inventario promedio. Al final aquí tenemos una rotación de 3 veces al año. Más adelante en el video te sigo explicando qué significa este número 3. Pero hagamos unos cambios. Supongamos que con la misma cantidad de inventarios tuvimos ventas de 2 millones. Como sigo manteniendo una utilidad esperada de 40%, eso significa que el costo de mis artículos vendidos fue de 1.200.000. Manteniendo la misma cantidad, eso aumenta mi índice de rotación. Significa que con la misma cantidad de inventario promedio, yo hice más ventas, lo cual hizo que rotara más veces mi inventario. Por el contrario, si yo regreso al 1.200.000 de ventas que pusimos al principio, pero aumento la cantidad de inventario, supongamos que el inventario inicial fue 400.000 y el inventario final de 560.000, esto me daría un inventario promedio mayor y por lo tanto con más inventario, manteniendo la misma cantidad de ventas, mi rotación de inventario baja, queda en 1.5. Ahora bien, pensemos que puede considerarse un buen índice de rotación de inventario. Como regla general, cuanto mayor sea el índice, mejor es la rotación, como acabamos de ver en los cálculos que hicimos. Una cifra baja significa que el inventario tarda mucho tiempo en venderse, está detenido ocasionando gastos de mantenimiento y sin generar beneficios, además del riesgo de que se dañe o deteriore. También hay que tener en cuenta que el índice ideal depende del tipo de producto. No es lo mismo un producto comestible o perecedero que un gorro de invierno, que si no se vende en temporada, pasará un año en inventario hasta la próxima temporada, o un pantalón vaquero que se podría vender en cualquier época del año. En esta tabla que te muestro acá, puedes ver una muestra de los índices de rotación promedio de algunas de las industrias más importantes. Como puedes ver, hay una diferencia marcada entre las que tienen productos perecederos y las que pueden almacenar por más tiempo sus productos. Hay que tener cuidado cuando se tiene un índice de rotación alto, porque podría ser el resultado de no tener suficiente stock para satisfacer la demanda. Si un producto se agota enseguida, puede tener un índice alto, por lo que hay que monitorear también la escasez de productos, que suele llamarse quiebre de stock. Esto puede provocar pérdida de ventas y que el cliente recurra a la competencia para satisfacer sus necesidades. Como vimos entonces, una buena rotación de inventario depende de la industria en la que te desenvuelvas. Por ejemplo, al sector de comida, le interesa tener una alta rotación de inventarios porque sus productos son perecederos y si los tienen más tiempo del adecuado, los perderán y por consiguiente, el negocio también tendrá pérdidas. Para verlo de mejor forma, el índice de inventario puede analizarse también en meses de inventario. Volvamos a nuestro Excel. En esta segunda pantalla, agregué algunas celdas adicionales y un par de pólmonas. Como te decía, el índice de inventario se mide en veces que el inventario rota en el periodo de tiempo que escogimos, que generalmente es un año. Pero también puedes medirlo en días que tarda el inventario desde que entran los productos hasta que salen para ser vendidos. Y dependiendo del tipo de industria, puede ser que te interese verlo en días o verlo en meses. Para esto, después de tener el índice de rotación, como lo calculamos antes, necesitas ingresar, si es en días, los días del periodo que estás utilizando. Si es un año, tendrás que utilizar acá en la fórmula 365 días. Y eso lo mides entre tu índice de rotación. Y si lo mides en meses, tendrás que ingresar acá 12 meses y el índice de rotación. Entonces, para un índice de rotación que habíamos calculado de 3 para ventas de 1.200.000 y un inventario promedio de 240.000 al dividir 365 entre 3, me dice que los días, aquí coloqué mal el concepto, aquí son días. Me dice que los días de inventario son 121, aproximadamente 122. Quiere decir que esos productos pasan en estantería aproximadamente 122 días desde que entran hasta que son vendidos. Y si lo miras en meses, son 4 meses los que pasan en inventario, que es el resultado de dividir 12 meses del periodo entre un índice de rotación de 3. Vayamos a ver el ejemplo en el que habíamos calculado ventas mayores a 2 millones y manteniendo el mismo inventario promedio. La velocidad de rotación aumentaba a 5 y eso significa que los artículos pasan menos tiempo en inventario. Como ves, de 121 días pasaron a estar 73 días en inventario y de 4 meses pasaron a estar solamente 2.4 meses. Esta es la forma en que puedes medir también el inventario en días o meses que para algunas industrias resulta un poco más adecuado. Por ejemplo, una industria de alimentos le interesa mantener bajos niveles de inventario. Entonces supongamos que mantenemos los 2 millones de venta y en vez de 200 mil dólares en inventario mantienen más o menos un promedio de 55 mil dólares. Eso nos da una altísima rotación de inventario pero como es comida resulta bastante adecuado porque mantendrás en inventario la comida solamente 16 días lo cual es adecuado para un producto perecedero. Ahora bien, ¿por qué es importante medir la rotación de inventario? Tomemos como ejemplo un negocio minorista. El diseño del almacén te permitirá decidir dónde ubicar los productos dentro de las diferentes zonas de este clasificándolos con el método ABC. Para gestionar la capacidad de almacenamiento del espacio necesario de almacén es importante que tengas controlados los niveles de stock necesarios de cada producto y esto te ayudará a conocer cuál es la rotación de cada SKU para saber los niveles adecuados de inventario y por lo tanto el volumen necesario. ¿Qué productos se venden más? ¿Cuáles se quedan llenando polvo en la estantería? ¿Cuál es la talla más vendida? Todo esto lo sabrás calculando la rotación para cada producto ya que ellos con mayor rotación son los de mayor demanda y los que tienes que comprar a una mayor velocidad. Más rota tu inventario más rápido estarás generando ganancias. Un inversionista o un banco al que quieras hacer un préstamo verá con mejores ojos un negocio en el que el inventario se vende más rápidamente porque su dinero estará invertido con el menor riesgo. Si vendes productos de temporada puedes calcular el índice de rotación de inventario promedio a lo largo del año pero en ciclos para ver cómo fluctúa la venta de productos de las diferentes estaciones y tratar de tener el inventario que más se vende en las temporadas correctas. El éxito en ventas no depende siempre directamente de los artículos depende por ejemplo de su disponibilidad de su posición dentro de la tienda. Los productos de mayor rotación pueden estar después de los de menos rotación para que el cliente pase primero por estos últimos y tratar de generar más demanda. En un supermercado los productos de mayor rotación como las carnes vegetales y alimentos están al fondo de la tienda y los de menor rotación como la ropa electrodomésticos los ferretería están más cerca de la entrada para que el cliente pase primero por estos antes de llegar a los que realmente llegó a buscar. ¿Cómo puedes mejorar el índice de rotación de inventario? Analizar el comportamiento antes de comprar. La rotación de inventarios te dice si es un producto que tiene demanda o uno que se quedará obsoleto. Si tiene demanda también la rotación te sirve para saber cuánto y cuándo comprar para no quedarte sin stock y en combinación con otras variables cuánto tienes que tener en stock en todo momento. Cuando ves la rotación de un producto que empieza a caer seguramente es porque ya no es óptimo aumentar la cantidad de inventario que tienes para este. Cada tipo de tienda tiene diferentes zonas de tráfico de sus clientes. Aprovecha las zonas calientes para exhibir los productos que tienen baja rotación o que han quedado obsoletos. Muchas veces un cliente no compra un producto porque no ha pensado que lo necesita o que le puede ser útil. Pero qué tal si en el área de cables para cargar celulares con salida USB de la computadora exhibes un cable con un accesorio retráctil que no se ha movido mucho. A alguien le puede ser útil o por ejemplo si junto a los cables pones en promoción un par de audífonos de baja rotación para hacer un combo con el cable. Considera también a los proveedores que te ofrezcan entregas en el menor tiempo posible. Esto te ayudará a bajar la cantidad de inventario que necesitas tener disponible porque podrás reponerlo rápidamente cuando llegues al nivel de reposición y ese menor tiempo impactará directamente en la rotación de inventario mejorándolo. Si aún no lo tienes debes considerar un software de gestión de almacén WMS que te ayudará a automatizar muchos procesos desde la carga de productos al sistema el control diario de existencias y ubicaciones y por supuesto la rotación de inventario por SKU por categorías por ubicaciones etc. Incentiva los pedidos pendientes o entregas tardías este tipo de pedidos implica muy poco riesgo de inventario porque entregas cuando el producto entra a tu almacén y tienes menos capital invertido en inventario y no olvides el factor humano el equipo de ventas y mercadeo tienen que saber cómo ayudar a gestionar el inventario saber qué productos rotan más ayudará a subir sus ventas saber qué productos no rotan mucho ayudará a que empujen la venta para reducir la obsolescencia del inventario y también en ser más cuidadosos en vender productos que si no se venden en buen volumen y rápido aumentarán el inventario y reducirán la rotación tú también necesitas retroalimentación del equipo de ventas para adecuar tu inventario a lo que el equipo de ventas sabe que tiene más demanda y mayor rentabilidad de esa forma podrás gestionar mejor tus compras de inventario el indicador de rotación de inventario tiene algunas limitaciones que debes también tener en cuenta y analizarse en conjunto con otros índices es un indicador que mide la historia por su diseño la rotación debe tomar en cuenta periodos de tiempo prolongados a menudo un año para ser estadísticamente significativo esto hace que patrones de demanda como la estacionalidad sesgue el verdadero comportamiento de productos de temporada y que por tanto para ellos no tenga mucho sentido por lo tanto la rotación pone en evidencia problemas viejos que deberían haberse abordado antes a través de otros indicadores como por ejemplo la certeza de pronóstico la mitigación de obsolescencia de inventario requiere combinar la rotación con técnicas predictivas de demanda y variables como estacionalidad promociones y periodos de desabastecimiento de algunos productos hay ciertos mercados en los que la rotación de inventario no tiene relevancia principalmente los impulsados por la novedad como la moda los productos de lujo productos culturales o productos de un ciclo de vida muy corto sus periodos de demanda son muy breves como para que la rotación tenga sentido como ves gestionar el inventario con la ayuda del indicador de rotación te permitirá conocer el comportamiento para ayudar a aumentar la rentabilidad total de la compañía si bien te puede dar información estratégica sobre la cadena de suministro debes poner mucha atención a su comportamiento en el tiempo y para los diferentes SKUs y combinarlo con otros indicadores para tener capacidad de reacción inmediata y hacer ajustes a tiempo si la información de este video te fue de utilidad no olvides presionar el botón de me gusta compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu cadena de suministro para la gestión de tu cadena